Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola, ¿qué tal, Karol? Hoy 3 de junio estamos celebrando tu cumpleaños Este bonito detalle va de parte de tus papitos Disfruta la alzada del Mariachi Juvenil Primera Clase Abre de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu mujer Abre de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu mujer Dime que sí, dime que sí Dime que me quieres mucho como yo te quiero a mí Y un aplauso bien bonito para Karol que se escuche así se yuda Bueno, Karol, este bonito detalle es de parte de tus papitos Con mucho cariño, espero lo disfrutes Y me acompaña con las palmitas ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora hablarás al resentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la movida en las palmas 15 primaveras tienes que recumbir las palmas 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas que te harán feliz Por beber Fuertes aplausos que se escuchen Nos vemos con este bonito homenaje commodity ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero conmigo ¿Sabes una cosa? Una palabra, mi beso, rimoprosa, quizás con una rosa ¿Sabes una cosa? No sé ni de cuándo llegas a de repente Mi corazón empieza a caer ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Gracias, anciano, por haberte conocido Por haberte conocido, gracias, anciano Y recuento las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que por ti me muero ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Fuerte ese aplauso que se escucha bien bonito Bueno, continuamos de canciones De parte de tu papito Con mucho cariño para ti Esto que dice tu sangre en mi cuerpo Cada día que amanece Yo quiero verte Discúlpeme Discúlpeme Tu sonrisa de niña y tu mirada transparente A que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía, que estaré Contigo siempre Yo no sé cómo explicarle Que con palabras no sabes, mi amor Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto Él me fue padre y yo tengo Y a Dios gracias hoy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tenga cerca Quiero arrollarte en mis brazos Como cuando eras Pequeña Pequeña Es tanto por tierras Olvidarme y protegerme Nunca dejes de arrollarme Llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me cogerta Quiero ser mi niña siempre Toma mi mano con fuerza Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Ahora yo te juro y te prometo En mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo En mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Sangra en mi cuerpo Con mucho cariño para ti Esto que dice por favor No crees Pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Ten rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirarme ser hermoso En que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor Y no crezcas más Y ese aplauso Bien bonito Que se escuche Para nuestro quinceañero Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fue la luna llena Y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas frágiles Patando en la oscuridad Patando en la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando sigas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerte de miedo La roca al cielo Que te dejó Agar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo Y el espejo Nos miraba Mientras Ya te amaba Fuertes aplausos Que se escuche Para ella Bien bonito Continuamos de canciones Con el show De María El marachiloco Quiere bailar El marachiloco Quiere bailar Quiere bailar Pero no hay pareja Quiere bailar Pero no lo deja El marachiloco Quiere tomar El marachiloco Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Quiere tomar Pero no lo invitan Y la vueltita Eso Tú me traes Un poco loco Un poquititico loco Estoy adivinando Qué quieres Y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que mi abuelito Un poco loco Bueno y vamos Con el zapatón Del mariachi Y nos acompaña Con las falvinas Arriba Que se escuchen Cha 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 Y así estoy cebrando Un abuelito Un poco loco Y ese aplauso Bien bonito Y el aplauso Bien bonito Para la cumpleañera Que se escuche Sí señor Bueno antes De despedirnos Carol Te hacemos entrega De este bonito detalle De parte del mariachi Con mucho cariño Para ti En este día Tan especial Y nos vamos Con la última canción ¿Alguna canción Que quieran escuchar? O que tú quieras escuchar? Carol Alguna canción Que te guste Que le quieran dedicar ¿El rey? Sí ¿El rey? Bueno y terminamos Con esta bonita canción Que dice El rey Ya con esto Nos despedimos Ahí como dice Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Que yo me muera Sé que tendrás Que llorar Con este Días que no me quisiste Pero vas a estar Muy triste Y así Te vas a quedar ¡Vamos! Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mis palabras La ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo El rey Y ese aplauso Bien bonito Para todos ustedes ¿Cómo dice? Como una piedra En el camino Me enseñó Que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo Narriero Que no hay que ganar El primero Pero hay que saber Llegar Y las palmitas ¡Ya! ¡Ya! Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mis palabras La ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo El rey Y ese aplauso Bien bonito Para todos ustedes Sí señor Un gusto Haber estado En tu cumpleaños Carol Nosotros somos El Marecho Juvenil Primera clase En todas nuestras Redes sociales Hasta una próxima oportunidad Chao Chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!